A mí no me, no, es que yo andaba así, pero a mí me decían anda, 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 pero como había escuchado que el diablo le dolió, no, y como yo jamás había escuchado de eso, entonces como que, no sé, siento que, no pues, no, entonces no fui, ajá, no, o sea, como nunca lo había escuchado, entonces dije, no, se me va a pasar así, lo que sí, sí, lo que sí, que me dieron dos Alka-Seltzer con siete limones. Yo no sé si, yo no sé si es creer o no sé, pero yo lo que sí siento es que sí alivia y sí ayuda, no sé, o sea, es como que, si existe o no existe el espacho, ajá, va, está bien, pero lo que le dan a uno y lo, mientras lo soban y después la toma que le dan, o si te ayudan prácticamente, es como que, te una ya, se te quita. Según es lo, cuando te subas del espacho, según que cuando te jalan de aquí, el pieza de la espalda, así, y cuando te truenas, eso son los, según los pocadas que tener, de tu lado, y si cuando te tomas la toma, eso te lo sacas, pero si no te la tomas ahí queda, no sé. Qué raro, vamos. Es que son creencias de antes. ¿Creyencias? No, son como... ¿Mito? Sí, algo como que viene ya de antes, pues. Ajá. También de eso, que le hacen ojos. No, nosotros también. Ah, también todo eso. En la ciudad, si va a una clínica, lleva a un niño, ellos no creen que tiene ojos. Es que, pues, sí, quizás le pueden poner ese nombre, quizás, a las acciones que pueden causar eso. Porque le pasan un huevo crudo por todo el pecho. Ah, la limpia, de que... No, no, ya te vamos a pasar uno, vamos a ver cómo está. A mí, a mí, pasámano. ¿Ahorita vas a pasarmano o no? No, pero tiene que ser uno de gallina. Es que tiene que ser uno, pero que esté bueno. ¿Qué pueden saber? La Jenny, la Jenny. Ah, la Jenny, ¿dónde está? ¡Jenny! Con la bolita de esta. ¡Jenny! Ahí está bien. Ya me la mandaste. Aquí está bien. Ah, la Jenny, la Jenny sabe de eso. ¿Qué quiere decir? Sí, yo mandé a traer a usted para pasarle un huevo crudo. Amor, hágale una limpia a la... Sí, a ella. Mira, vos, pero, pero, pero eso lo tiene que hacer solo la curandera o cualquiera lo puede hacer. No, la, 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 la Jenny lo hace. Ajá, por eso la bruja. Por eso estamos. ¿Y cómo sale el huevo? Pero no ese huevo como... ¿Y con cuáles, pues? Unos cheles, porque a veces esos salen feos. Bien, sabe, mira. Permítame. Unos cheles raros de la indio. Dale, cualquiera. Cualquiera para que le... Ajá. ¿Ese? ¿O no? Ah, no sé, no es cheles, pues. Mira, esta está una rodonda, tiene. Pero es que vieja, no hay de esos que vos querés, ya no se compra. Ajá, de los normales ya no hay. Este es blanco, aquí está uno blanco, este es blanco. Y el vaso. Ah, ese, mire. ¿Y para qué lo quieres? Un vaso. Dale, hágale la limpia. Un vaso, un vaso clarito. ¿Para echarlo? Sí, se eche después, después vemos. ¿Y si te sale negro, qué vas a hacer? Si sale negro, dicen que tenés mucha mala vida. Ni me digas eso, porque... Si te sale cogido, si te sale cogido, el ojito, el ojito significa que tenés ojo. No te pides porque te han hecho algo mal. ¿Y quién tiene ojo? Qué raro. Ahorita vamos a probar si tiene. Elvira, la hija del diablo, ¿cómo es? Este no es de China, vos. ¿Qué te va a hacer? Pero es transparente. ¿Quién? Aquí está transparente. Aquí está lo dividido. Quiero ver, quiero ver qué está. Cierto es. Dale, dale, pues. Así, lo pago. Quítate la gorra. Quítate la gorra. Quítate la gorra y todo. Quítate la gorra y todo. Ah, bueno. Quítate la gorra y todo. Le voy a pasar uno a la vez. Ya está muy grande el no. No, bájalo. Vale, usted, usted hágalo. Quítate la gorra y todo. Porque nosotros la mamá nos gusta bien rico el frisco. El chate de bongo, vaya. Hacen los riscos, porque a nosotros la mamá nos gusta mucho. Ay, el ratón vos. Jamás me lo topen el ratón. Tú eres la tristeza, feliz. A mí eso es lo que pasa. A mí es puya, Jenny. Y cruz vieja. ¿Cómo sabes besos? Sí. La vieja negra sabe otros besos. Ah, bueno, sí, pero ella es creyente. Ella es de los antiguos. Porque al niño cuando le hicieron hoja, al niño se lo pasaron en cruz. Yo miraba y decía. Ah. Yo quiero ver, es que eso se lo va bajando. Creencias. Estas son de las creencias, no se lo va bajando en cruz. Estas son creencias de las... Yo eso digo porque no sé, no. Échale agua. Échale agua. Ah, no, no. Ah, sí. Llega agua. Échale agua. Ay, no, y cómo saben ustedes todo esto. Ay, no, y cómo saben ustedes todo esto. Ya, ya, ya. De pueblo. Ah, ahí va, ahí va. ¿A dónde? Ah, no, a él los dineros. Llevan, ¿ahí? A ahorita. A ver cómo sale. Voy a gustar. Decimas que sean madres. Decimas que sean madres. Ahí va a quedar un rato. Tiene que quedar un rato, después tenemos que venir a ver. Tiene volado. Es un salto endocido. Mirá, pero ¿cómo es eso? Tiene volado. Vamos a ver. Bien. ¿Qué va a venir? ¿Cómo se está cosiendo por arriba? No, le están diciendo las candelas para arriba. ¿Qué? Se mueve, se mueve. Las candelas para arriba. Las candelas. Mira las candelas que tiene. ¿Y qué significa eso? Maldad. Uy. Hechizo de bruja. ¿Qué es eso, mueve? Fíjate que una vez yo fui. Me envasaron el huevo así como me envasaron. Pero aquí era Alexander. Dame, no te dejaron. Lo juro que no es nada de paro aquí. Cuando echaron el huevo en un vaso clarito. Tenía, pero como que era terrones de lodo. Pero un montón de tierra, mamita. Todo negro se hizo del fondo. Era volado de... ¿El ojo? Como que hacían como un café de cafelito. Y lo echaron así. Ajá. Así en todo el huevo. El huevo de la... ¿Qué le hicieron el alivio? La cacerola. Es que yo quiero comprobar esta creencia de la señora. Ajá, si será cierto o mentira. ¿Y eso es lo que estamos haciendo? Ahorita no creo. No, pero sí, mira. Es que sí le subieron las candelas. No, pero yo digo que ¿por qué está en agua? No sé, no sé. Ah, pasárselo vos a... Yo lo quería negro. Mira, es con chibolas arriba. Yo lo quería negro. Vale. Bueno, lo que va aquí está en el pacho. Bueno, pues, no lo vi negro. Yo no lo vi negro, así que no. No, no lo vi negro. No, no lo puede. Vení, vení. ¿Qué pues? Él no está negro. Vení a ver el boladito que le ha hecho un medio. Es ojo. Mira. Mira. Ese boladito que tiene un medio. No le veas la cosita esa, ¿cómo se le va haciendo? Esta cosita del medio. Lo blanco, lo blanco. El ojo. El ojo. Ajá, a ver. Ajá, a ver. Ajá, a ver. Y más va creciendo. Vale, Andra, tenés ojo. Te hicieron ojo. Tenés ojo, entonces. Vaya acá en el banco. Vaya. Ven, no, ya te vas a ganar la ventira. A ver nada, se cuesta ya. Le dejaste a la picha hasta que también llegue ese. Te calma. Ay, ya está más llenito. En calles, gracias. Hola, hermana de la Nayeli. ¿Ve? Así dicen, yo no sé. ¿Qué tal? Yo creo que ya está lista para ser mamá. Es que eso quiere practicando, anda. Le gusta estar con niños. Ah, pero vamos a ver si los aguanta. Ajá, mire, pregúntale a la niña Consuelo. ¿Qué va a hacer cuando la Chiclin tenga un niño? Ya, Consuelo, usted quiere ser abuela, ya. ¿Qué va a hacer? ¿Usted va a hacer cargo de ella? Es que la Chiclin dijo aquel día, Chiclin, vení para acá. Vení, Chiclin. ¿Qué es lo que sí dijo? Yo lo hago testigo. Chiclin. Yo creo que la Daisy dijo aquel día que si ella llegue, va a quedar embarazada, va. Que está bien, dijo, porque ella ya quiere ser mamá. Y quién te lo va a cuidar. Mi mamá me lo puede cuidar, dijo. Ah, pues sí. ¿Estaría dispuesto a usted? No. ¿Y así dijo la Daisy? O sea, ella por ella... Yo no reconozco a nadie, pues. Va. A ver. Dígale, pues. Ay, ya sabe. Ya sabe los malos gustos de su hija, lastimosamente. Viera cómo le decimos nosotros. Ay, aquí no hay día que no le queramos dar... No hay día que no le demos en la cara a la mujer que cambia con su gusto. ¿Entiendes? Pero crees que... Hoy decía la mujer, no dice... Hoy hicimos que terminara con él. Y con el sapo. Dice que va a empezar a visitar a la radio. ¿Al sapo sí? O igual. Hay que ver a ella, pero... Pero... Lo que quiera ella, pero menos eso. Ajá. Menos eso que camina ahorita. ¿Y dónde está la Daisy? Pues, vamos a hablarlo antes de ella. A ver, por lo menos. Ah, se estaba maquillando. Se estaba maquillando. Ah, y él y los poemas. Vamos a ver si podemos usar esto. ¡Daisy! Está apagado. ¡Daisy! Ay, qué rara. ¡Daisy! ¡Daisy! ¿Para qué? Yo no sé. ¡Háblale! ¡Daisy! ¡Vení! ¡Daisy! Que yo quiero ver la cara que hace la Daisy. ¿Por qué? Por lo que le dijo que ella vea camarón. Y aquí va que no, va... Ni a Consuelo, va que no. Que tiene sabor... Puede tener majo, pero ya... Pruébelo. Ah, la edad necesaria. Bueno, que pueda, pues. ¡Vele, hija! ¿Qué huele? ¿Y qué? Es lo chistoso es qué huele y qué va a oler. Sí, totalmente no huele. Es de... ¿De qué es? Marañón. De ne... Es de marañón, no. Me quedo aquí. ¿Qué rico está? Deme más. No, no, no. No supe. Es de mango, maduro. No, solo de mango maduro. Leche evaporada. Leche evaporada y leche de la hoja. Sirena, la extrañamos, sirena. Sí, tiene nadie. Sirena. Mire, la Daisy. Hasta por el micrófono le hemos hablado a la Daisy. ¿No viene? Sí, está cambiando, pero es riquísimo. Le echamos basta, unos cuatro botes, cinco. Y solo de eso se han hecho. ¿Ahorita es sonda? Ahorita no. Ah, sí. Es que se vele un poquito más. Pero sí, sí salió bastante. Pero dos. Ah, sí, ya está bien. Ah, pues si era necesario un... Ah, ya va, mire, allá va. Pero no viene. Es que mi tía de la Daisy hace falta. ¿Por qué no está mamacita? Yo soy mamazota y sigo así. Mamazota, perdón. Obviamente. Y mira los moños. Ay, besi. Sí, yo buscando. Canta, adiós, adiós, madres. Uy, qué bien. Dale, dale, dale. Voy, voy, voy. Adiós, adiós, madres, tinta. Adiós, ¿por qué te fuiste? No, mira cómo volteaba a ver. No, no le gustó. No le gustó. ¡Toma, tinta! Gracias. Gracias, gracias. Queremos que nosotemos a la abuelita de la Jenny. Tienes el noventa y algo. ¿A dónde está? Mi abuelas canta ahí está. Aquí está la abuelita. Ah, se sobre también va. Pero va a llorar. ¿Por qué? No, no se va a llorar. ¿Qué tiene? Es el sentimiento. Sí, es entendible. Jenny, vení. Hablemos con tu abuelita. Hola. 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 Feliz de las madres. Gracias, gracias. No se le nota la edad. Hace que sepa que escucha ahí. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos? Noventa y dos. Noventa y dos. Y todavía anda caminando. Mira, como que anda con laza. Sí, todavía anda con laza. Ah, pero mira. Pero sucede que así, como... Demole, ya dime. A su edad. A su edad.